Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en Tulum, es otra nueva aventura que les presento aquí, ¿cierto? Amigos, ¿cómo están? Amigos, otra nueva manera de presentarlo es Tulum, es así, lloviendo. Las ruinas de Tulum se localizan en el kilómetro 230 de la carretera federal Chetumal-Cancún. Cuando el clima se presta, puedes disfrutar de la playa el tiempo que tú decidas. Uno de los edificios más importantes se llama el castillo, que está construido frente al mar. Este castillo se asienta sobre un acantilado, donde en la parte inferior hay una cueva en donde se pensaba que era el inframundo. El castillo también cumplía como función de faro, ya que les indicaba que giraran las embarcaciones, así evitaban chocar con el arrecife. Paso en el minuto por favor. Paso en el minuto por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les presentamos nuevamente Tulum. De verdad, tienen que venir, es un lugar maravilloso y aquí les dejo algunos tips. La visita para mexicanos es gratuita los domingos mostrando Tullin. Las ruinas de Tulum, un lugar privilegiado por la conservación de sus edificios, pinturas y murales. Los horarios que podrás visitarlo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada por persona es de 70 pesos. Si te toca un día soleado o lluvioso como a mí, siempre mantener la actitud de conocer nuevos lugares. El significado de Tulum en maya significa muralla. Si te toca un día, no se la tentang escrito. Conoc Nahua Engana no incendie. El ágAmerican, así, entre怖os y unaura maravilloso. Dos horas, no ser tiempo más difícil de nad SVT. Por favor delenero todo lo que no venite. lez information todo loco después del tenor. Y un lugar maravilloso, llevante.